Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Yanet Arceo, en Grupo Fórmula. Gracias, muchas gracias por su sintonía. Aquí estamos iniciando el programa La Mujer Actual, con la alegría de todos los días. Y por supuesto, deseando que ustedes estén bien. Aquí amaneció el día muy lindo. Ayer estaba lloviendo en la mañana, hoy no. Llovió un poco anoche, pero hoy amaneció claro. El cielo se ve muy bonito. Y les cuento que hoy para nosotros aquí en la Ciudad de México es el arranque de la temporada de Disney On Ice en el Auditorio Nacional. Eso me pone muy contenta porque Disney On Ice trae siempre para chicos y grandes la alegría de ver a estos magníficos patinadores, siempre con unos disfraces extraordinarios, caracterizados exactamente como si los personajes salieran de la pantalla para regalarnos diferentes historias. Wish es una de ellas, me encanta y por eso hoy traigo esa jersey que me parece muy bonita. Es un regalo que me hizo mi hija para irnos a ver Disney. Y yo espero que todas las personas que después de que veamos el espectáculo, pues después lo comentemos. Porque es la temporada de vacaciones y es cuando llegan estos patinadores con su espectáculo que viajan por diferentes partes del mundo y llegan a la Ciudad de México. Hoy precisamente será la noche del estreno y ahí veremos como siempre a los que son los, digamos, anfitriones de cada una de las funciones. Mimi, Mickey, claro, la mencioné a ella primero porque estamos en un programa que se llama La Mujer Actual. Y luego salen Daisy, Donald y por ahí Tribilín. Bueno, todos los personajes que son los que nos dan la bienvenida y siempre se arma algo espectacular. Si tienen oportunidad, no se lo pierdan. Ya les contaré mañana qué tal estuvo el espectáculo de hoy. Bueno, pues es mitad de semana con la alegría de empezar el día y de compartir con ustedes muchas experiencias. Aquí de lo que se trata desde hace más de cuatro décadas es de aprender a vivir desde otro lugar con lo que nuestros especialistas nos proponen. Siempre nos sugieren diferentes cosas que podemos empezar a aplicar en nuestra vida hoy. Hoy, ¿para qué te esperas? Hoy es el día y por eso qué mejor que en miércoles para saludar a nuestra estrella, queridísima, porque todos somos una estrella. Y eso lo dice la película de Wish, que espero que ya hayas visto Margarita en Disney, en el canal de Disney. Tú eres una estrella. ¿La saludamos? Margarita Naturalmente Hermosa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Janet. Buenos días a todos. Pues aquí esperando compartir este brillo que tengo. Claro. Pues somos polvo de estrellas, ¿no? Exactamente. Somos polvo de estrellas. Aquí condensado en este momento, yo en este cuerpo y cada uno de ustedes en el que les corresponde. Claro. Para hacer nuestra tarea aquí en este planeta Tierra, donde es una escuela que venimos a aprender y pues más nos vale ponernos manos a la obra y no estar ahí que no queremos avanzar, caminar, porque si no, la vida nos empuja y nos hace caminar. Así que mejor hacerlo por nuestra propia decisión y voluntad, ¿verdad? De acuerdo, Margarita, a eso estamos convocados. Así que empezamos. Vamos a responder a María López Ramírez, que ella nos dice, tengo sobrepeso, ¿qué puedo tomar? Me dicen que es bueno tomar en ayunas avena, ¿es cierto? A ver, miren, lo primero que les quiero decir es, sobrepeso, para que tengamos más claridad, es cuando tenemos aproximadamente un 10% más de nuestro peso ideal. Ahí, hasta ahí, se considera sobrepeso. Ya cuando es el 30, el 40, el 50, el 100% más de nuestro peso ideal, eso ya es obesidad. Y qué bueno que le digamos a las cosas por su nombre, porque ahí vemos la importancia de atender nuestro problema, o no es tan grave todavía, si nomás tengo un 10% más. Bueno, pues, digamos que no me tengo que apurar mucho, pero si ya tengo mucho más que eso, hay que poner cartas en el asunto, porque, mire, la obesidad no atendida, eso nos lleva a muchos problemas de salud, a todos en realidad, todos los que usted se pueda imaginar, porque el cuerpo con la obesidad nos está indicando que todo el sistema está, pues, en desequilibrio, está funcionando a medias, mal funcionando, y entonces una área de nuestro cuerpo u otra se va a ir deteriorando. Cada persona con obesidad va a presentar más inclinaciones a ciertos problemas, pues, dependiendo de toda nuestra historia de salud, de nuestra genética, de los órganos que tenemos más débiles, siempre tenemos todos algún órgano que es más débil que los otros, pues, ahí se va a manifestar la enfermedad. Siempre las palabras son de que no se preocupe en qué momento está, siempre hay mucho por hacer, y muy eficiente, muy efectivo, lo que les voy a recomendar, que funciona. Lo que me dice María López de tomar avena en ayunas, mire, la avena, por lo que le puede servir es porque es muy rica en fibra, esa fibra que cuando usted pone la avena a remojar y se hace esa goma, esa pectina, esa fibra soluble, le va a ayudar a arrastrar de su intestino, del colon sobre todo, todo eso que no ha eliminado correctamente, y entonces, claro que desde ahí es una gran ayuda para que usted empiece a mejorar ese problema de sobrepeso u obesidad, según el caso. Entonces, tome si gusta la avena en ayunas, tómela a la hora que sea, porque a la hora que sea le va a servir. Pero, fíjese bien, hay que hacer cambios hacia una dieta más vegetariana, ¿y por qué le digo esto? Porque la carne no tiene fibra, entonces, si usted está en una dieta muy carnívora, pues, no come fibra, y si no come fibra, su intestino no funciona bien, y si el intestino no funciona bien, está estreñido, no metaboliza correctamente, y ahí es el primer paso para tener obesidad, inflamación y todo tipo de problemas de salud. Asegúrese de que en la mañana, sí, puede empezar con su avena, puede tomarse un jugo de zanahoria, apio y papa en otro momento del día, puede tener un plato de algún tipo de fruta, no mezcle muchas frutas, manzana, papaya, arándanos, yogur, el yogur, porque es un prebiótico y nos va a ayudar a ir mejorando nuestra digestión y nuestro microbioma intestinal, precisamente, que a la hora de la comida no le falte una buena ensalada, eso es importante, para una persona con obesidad, que quiere bajar de peso, aunque no tenga obesidad, esté en sobrepeso, la mitad de su comida debería ser una abundante ensalada, póngale todos los colores que se puede encontrar, mínimo siete colores, adherésela con aceite de oliva, con ajonjoli tostado, y ya le queda algo delicioso, y con eso, llene por lo menos la mitad de su necesidad de comida, y luego ya, también verduras de otro tipo, arroz integral, ya puede tener, mire, recuerde que nosotros tenemos la dieta depurativa, si usted pasa a alguno de nuestros centros naturistas, se la pueden proporcionar, cuando haga algún pedido a través del call center, solicite las que se le envíen, pero más fácil todavía, si entra a nuestra página web, ahí busca dieta depurativa, y ahí la encuentra todita, y es una guía muy práctica, porque les pongo muchas alternativas, no nada más una sola opción de lo que deben hacer, muchas alternativas de lo que vayan a ir haciendo durante el día, de acuerdo a lo que les gusta, lo que tienen en casa, lo que se les antoja, es una dieta muy benévola, no es para que sufran, no, de hecho, pues yo vivo en esa dieta depurativa desde hace 60 años o más, pues es lo que comemos todos los días, pero es muy sabroso, y cae bien, y es nutritivo, y no se preocupe que cómo va a suplir las proteínas, proteínas tienen exceso, por eso tiene obesidad, no se apure de las proteínas, el cuerpo sabe cómo manejar eso, porque la dieta ahí en la dieta depurativa está muy bien balanceada, para que no nos falte nada, y a la vez el cuerpo pueda empezar a desintoxicarse, y como siempre, la herbolaria es importantísima, porque la herbolaria va a ayudar al hígado, que es muy importante que el hígado haga una mejor función para metabolizar las grasas, entonces usted puede solicitar paquete para la obesidad, y ahí está todo el paquetito de lo que necesita tomar, aquí se los digo, hepatónic, cardomariano, hierba del sapo y pamplina, esas cuatro fórmulas de herbolaria, las repito, hepatónic, cardomariano, hierba del sapo y pamplina, que se toma 20 gotas de cada una de ellas, en medio vaso de agua, todas juntitas, en medio vaso de agua, con dos cápsulas de lecitina de soya, porque la lecitina de soya nos ayuda a emulsificar la grasa y el colesterol, además de que nutre el cerebro y limpia las arterias, y tiene tantos y tantos beneficios para la salud. Y luego, como complemento alimenticio, está la espirela, porque ayuda a que nuestra tiroides funcione mejor, y nos nutre, ayudándonos a quemar grasa y perder peso. Espirela, dos cápsulas, yo le diría con cada alimento, junto con la curcumina, ¿por qué la curcumina? Porque la curcumina desinflama, y ayudando a desinflamar el organismo, todo va a funcionar mejor. La inflamación es la madre de todas las enfermedades, así que hay que combatirla. Regresamos en un momento más de Margarita, cuando volvamos del corte comercial, incluso les diré cómo tener acceso a los servicios y productos de Margarita Naturalmente. Margarita Naturalmente Traigo hierbasata Pa' la garganta Buenos días, qué bueno que siguen aquí. Si ahora nos están sintonizando, soy Janet Arceo, estoy con Margarita Chávez, Margarita Naturalmente. Y les quiero informar que hoy, como todos los días, ustedes tienen acceso a la mejor información del naturismo y la nutrición en la página margaritanaturalmente.com. Margarita siempre nos ofrece en esa página todo lo que necesitamos saber. Hace rato hablaba de la dieta depurativa, ahí aparece margaritanaturalmente.com. Y vayan a donde dice productos, para que conozcan la línea completa de productos Margarita Naturalmente, pidan lo que necesitan desde la propia página, desde los teléfonos que les voy a mencionar, también les voy a dar el WhatsApp. Y llegan los productos de Margarita, tanto sus libros como todo lo que ella fabrica con tanto cuidado para que tengamos acceso a esto que es un mundo verdaderamente de salud para poder darle al cuerpo lo que necesita. Y yo por eso los invito a que donde dice productos le den clic y aparece cada uno de los productos de la línea de Margarita descrito, cómo se llama, para qué sirve, de qué está hecho y cómo se toma toda esa información que nos sirve para poder hacer el pedido. Y ya sea que tú vivas en la Ciudad de México, en cualquier lugar de la República Mexicana o en cualquier parte del mundo, Margarita llega con sus productos y con sus libros hasta donde tú los solicites. Así que recuerda, también tenemos las líneas telefónicas que sirven tanto para que hagas el pedido de tus productos personales y familiares como también sumarte a la fuerza de ventas de los productos, Margarita, naturalmente, que no me canso de recomendarle al público que inicie su negocio. ¿De qué mejor manera que contigo, Margarita? Es que es una decisión muy inteligente, les voy a decir por qué. Cuando ustedes hagan su lista de los productos que requieran para ustedes y su familia, pues esa lista en lugar de pagarla al precio normal cuando son parte de nuestra fuerza de ventas ya tienen siempre un muy buen descuento. Esa es la primera ganancia, aunque no hiciera ningún otro movimiento al unirse a nuestra fuerza de ventas, pero seguro lo van a hacer porque nuestros productos funcionan y se van a sentir también que automáticamente los quieren recomendar a sus vecinos, amigos y otros familiares para que también mejoren al ofrecérselos, al comentarles, le dicen yo te lo puedo proporcionar, yo aquí los tengo y esa es su ganancia. Ese descuento, entonces, es ganar, ganar para todos en bienestar, en salud y en economía. Todos los puntos muy importantes. Qué bueno que lo mencionas así. Así que les voy a dar las líneas telefónicas para todos, 800-831-1425, repito, 800-831-1425. Si vives en la Ciudad de México, puedes marcar cualquiera de estas dos líneas, 55-55-14-17-85, 55-55-14-17-85 y 55-55-25-87-41. 55-55-25-87-41. Recuerda que también hay un WhatsApp que es el 777-142-9984. Pon ahí tu mensaje, la duda que tengas, el comentario que quieras hacer, incluso solicita productos 777-142-9984. Y yo insisto en los libros de Margarita, no sé cuál te falte, ten la biblioteca de todo lo que Margarita ha escrito ahí cerca de ti. Es como tenerla a ella. Cualquier pregunta que le hagas, te contesta de inmediato y empiezas a actuar en consecuencia. Lo que buscamos es prevenir, pero también corregir a tiempo muchos problemas que se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo. Así que acércate a Margarita Natural, su literatura, sus programas. Recuerda que está con nosotros todos los miércoles y también los domingos. La puedes seguir por Telefórmula. Nuestro programa arranca a las 10 de la mañana. La colaboración de Margarita es a las 10, 15 de la mañana, tanto para Televisión, Telefórmula, como para Radio. Primera cadena nacional de Radiofórmula, tercera cadena nacional de Radiofórmula. Y lo que pretendemos desde siempre que estás con nosotros, Margarita, más de 40 años que nos favoreces con tu colaboración, es compartir la noticia de que el naturismo, la nutrición, está tan fácil, la buena. Bueno, Margarita, siempre hay que decir, el naturismo y la nutrición manejado por profesionales y ahí estás tú. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es muy importante porque luego piensan que el naturismo es tomarte un té y ya, pues no, no me funcionó, no mejoré. Un tecito siempre nos va a ayudar, pero no es la solución a todo un problema. Por eso hablamos de medicina holística, que hay que tratar todos los problemas desde la raíz y cuando se hace así con tantas metodologías que ofrece la medicina natural se obtienen resultados sorprendentes, se los digo así con mayúsculas y subrayados, resultados sorprendentes como lo hemos visto a lo largo de toda nuestra vida en este mundo de la medicina natural. De acuerdo, Margarita. Y recuerden, las direcciones de los Centros Naturistas, Margarita Naturalmente, Miguel Ángel de Quevedo, 350 Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, ahí lo encuentran del lado izquierdo. Les doy el teléfono 5517-4185-93. En el norte de la ciudad, fíjense bien la dirección, anótenla o vayan directa, o ya no lo dejen para mañana, hoy mismo, Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista, Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Lindavista, ve, Súrtete, los teléfonos 5591-306-247, ve a tus consultas. Centro Naturista, Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma, Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes, Parada del Metrobús, Álvaro Obregón, teléfono 5552-08-3378. Centro Naturista, Margarita Naturalmente, en Calzada de Tlalpan, 4912, esto es en la Colonia La Joya, esquina con La Rosa, yo creo que ya sabes dónde está, vas a ese Centro Naturista que te queda cerca, ¿verdad? Se encuentra a cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, que están insurgentes, y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales. El teléfono es 5555-11-6499. Abren de lunes a domingo estos Centros Naturistas, en donde encuentras todo lo que necesitas para tu nutrición, pero también para todo lo que te aplicas, hay cosmetología natural, hay muchas cosas espléndidas, siempre cuidas, aparte de tener tu línea de productos, Margarita, lo que escoges para tener a la venta, de lo bueno, lo mejor. Y luego, hacemos la cita para nuestras consultas de herbolaria y nutrición, que pueden ser presenciales o a distancia, para biomagnetismo, constelaciones familiares, ¿y qué tal la acupuntura? Por supuesto, hay una variedad enorme en masajes, también tratamientos faciales, corporales, y la reina de las terapias, hidroterapia de colon, Margarita. Díjense que el tema con el que iniciamos hoy de sobrepeso y obesidad, se beneficia enormemente iniciando con este tratamiento de la hidroterapia de colon, hacer las tres sesiones de limpieza profunda, y una vez realizada esta limpieza, se nutre el microbioma de una manera correcta, que la terapeuta les informa, y qué es lo que viene definitivamente en la dieta depurativa, y esto que yo aquí les menciono, y es un paso enorme para dar un giro a ese intestino perezoso, a ese estómago inflamado, al sistema que ya se acostumbró, porque eso sucede, se acostumbra a estar en una situación mórbida, en una situación malsana, le damos un giro, una vuelta, vamos, hoy empezamos con otra actitud y otro modo de vida, y verán los resultados, no se hacen esperar. De acuerdo. Margarita, en Guadalajara, ¿cuál es la dirección para buscar tus productos? En el Mercado Corona, cuando usted se encuentra en la planta baja, sube por la escalera de concreto, y ahí del lado izquierdo nos va a encontrar, teléfono 33 36 14 29 12, y les recuerdo que en la Ciudad de México nos encuentran también en la calle de Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgentes. Bien, Margarita. Le contesto a José Carrera, es también homónimo de un cantante, ¿verdad? Hombre de un tenor extraordinario internacional. José Carrera con Pavarotti, ¿y quién más cantaban tan hermosos? Bueno, calla, Plácido Domingo. y Plácido Domingo, José Carrera nos está preguntando ¿cómo puedo combatir el hipo? Me da muy seguido, sobre todo cuando como cosas frías. Aquí está directamente involucrado el hígado. Trabajamos el hígado y verán cómo eso se va a corregir. Entonces, la recomendación es hepatónic y cardomariano. Los dos juntos, 20 gotitas de cada uno en medio vasito de agua, tres veces al día antes de los alimentos, por el tiempo necesario hasta que se corrige el problema. Por lo menos, tomarse todo un frasquito completo. Aunque se corrigiera un poco antes, no importa, no lo dejen de tomar hasta que se terminen por lo menos un frasquito para que demos oportunidad a que el hígado se depure, se desinflame, se desintoxique. Tantos problemas de salud que tenemos que son consecuencia de un hígado saturado que a veces no nos imaginamos. Mire, la pregunta que sigue de Marisela Torres. ¿Qué me recomiendas para mejorar mi digestión? Sufro de mucha acidez, tengo 45 años. Pues Marisela, empezar con estas dos que mencioné, hepatónic, cardomariano y por tu acidez le vas a agregar el extracto de hojas de guayabo. Entonces, son esas tres hojas de guayabo, hepatónic, cardomariano, las tres fórmulas juntas, 20 gotas de cada una en medio vaso de agua antes de cada alimento, tres veces al día. Después de los alimentos, se toman las hierbas suecas, una cucharada en una taza de agua calientita con dos tabletas de gaso plus, eso después de cada alimento y verán cómo pero rapidito mejoran. Ahora, si no hacen los cambios adecuados en la alimentación, pues van a seguir sufriendo acidez, problemas digestivos, porque simplemente su organismo está respondiendo, diciéndoles, esta comida no me hace bien, así que hay que escuchar al organismo. Gracias Margarita, seguimos el domingo. Claro que sí, cuídense mucho, mucha salud para todos, hasta pronto. un beso preciosa. Nos vemos. para ustedes. Vámonos al corte, regresamos. Margarita Naturalmente Margarita Naturalmente Margarita Naturalmente Margarita Naturalmente